En esta ocasión estamos esperando uno de los más esperados en los últimos tiempos y es que los motores turbo de Mazda han hecho obviamente a muchos aficionados de la marca, a muchos poseedores ya de vehículos de la marca japonesa, esperar este tipo de motores que le dan no solamente mucho mayor presencia en potencia, en arranque, en despegue a este tipo de vehículos sino que también le dan un mucho mejor consumo de combustible, sin embargo en CX30 que tiene un diseño desde mi punto de vista muy bueno, espectacular para un SUV compacto me parece que es una muy buena composición de los bloques, es decir todas las partes de la camioneta desde el frente hasta la parte trasera están muy bien ejecutadas dentro de este diseño codo que tiene Mazda y que ya es tradicional, sin embargo también tiene un montón de cosas por las cuales creo vale mucho la pena este producto. Lo estamos manejando aquí en la Ciudad de México y quiero contarles que una de las cosas que a mí más me llamaron la atención habiendo manejado obviamente prácticamente toda la gama de Mazda es la buena tropicalización que se hizo de este producto, es muy suave la marcha a pesar de que los caminos sean irregulares como este que es el periférico sur, es tremendamente irregular, sin embargo el vehículo se siente muy bien acoplado al terreno, responde perfectamente cuando tiene que subir o bajar la suspensión, el confort de marcha es realmente notable y eso realmente se disfruta cuando tienes que hacer trayectos largos en la ciudad, cuando vas manejando en carretera obviamente la cosa se disfruta mucho mejor porque tienes los 227 caballos de potencia de este nuevo motor turbo, es el motor turbo Sky Active G que tiene una característica muy importante sobre todo como decíamos en que te puede entregar mucha potencia desde revoluciones muy bajas, tiene un torque muy muy bueno, muy eficiente y puede continuar a lo largo de toda la banda sin ningún problema, sin ninguna variación que lo haga pesado, que lo haga difícil y eso con un consumo de combustible bastante bueno. La tracción integral de CX-30 es muy buena, también es muy eficiente porque además se ayuda con el el centro de gravedad que es bajo en realidad, porque estamos hablando que es la plataforma de el Mazda 3, entonces a pesar de ser una SUV viene con un centro de gravedad bastante bajo por el diseño y la configuración que les decía, pero lo que más se agradece además de que obvio cuando estás manejando en lluvia o fuera del camino pues la tracción integral te ayuda mucho, es el tema de que aquí en la ciudad se siente sumamente ligero, no hay ningún problema de retardos, no hay ningún problema de que se sienta pesada la camioneta a la hora de movilizarse, a la hora de hacer rebases y eso pues obviamente es muy bueno. Finalmente otra de las partes más importantes que hay que destacar de esta CX-30 es la comodidad interior, estamos manejando la versión tope de gama, la versión iTouring que es la más equipada, tiene absolutamente todo lo que puedas necesitar en cuanto a conectividad, en cuanto a confort, los materiales que son muy buenos, piel por todos lados, plásticos muy suaves, muy gentiles con el tacto y creo que este es un gran salto que han dado los últimos modelos de Mazda, prácticamente desde la aparición de la última generación de Mazda 3, es un es un vehículo que en esta versión particularmente o en las versiones más altas te da un nivel de insonoridad, te da un nivel de confort en términos generales, de conectividad, de seguridad con sus bolsas de aire y todo lo que tiene, realmente muy muy bueno, así que esta es una de las mejores condiciones que se pueden disfrutar ya con CX-30.